Cuando me invitan a intervenir la barrica, yo empiezo a pensar sin saber todavía, la había visto el tamaño pero no había visto que pesaba, que tenía condiciones como física, de volumen. Cuando veo que es un volumen que pesa, que tiene unas condiciones físicas y sólidas, pensé en qué pasaba si yo realizaba un volumen que contuviera la barrica. En el fondo tomo la barrica después de cumplir su función de contener al pisco y yo contengo a la barrica donde ella descansa, aquí es la huella del peso de la barrica. Y así apareció este contenedor, está lleno con Thermapol, que es la pelotita Plumavit Perla. Al poner, la barrica deja su huella, su impronta y estas pelotitas se desplazan y hacen que el volumen descanse sobre este contenedor. Me preocupa que no quede maquillada, sino que realmente la intervención que se hace sea realmente potente, que no haya solamente un maquillaje de la barrica, como una decoración, sino que realmente la barrica que tenga su valor y que sea ella propia, esté expuesta tal como es.